Buenos días, tardes, alguien tiene cara de que se puede de fiesta Vamos a desayunar, Sophie y yo nada más Desayunar, almorzar, comer Los demás se fueron por las milanesas porque no les gusta lo coreano Pedimos budejigae Y aquí tenemos tofu con salsita Pepino con no sé qué Esta creo que es espinaca, este se llama fish cake Y estas cositas con huevo y rábano ahí Y gracias señor Vamos a comer, gracias señor Creo que sí Creo que ya no podemos empezar a comer Ya trajimos nuestro arroz Esto no me gustó Todo lo demás sí Ya acabó ¿Qué? Ya acabó El día de hoy nos tocó venir a un museo de cera Igual no me ven Igual no me ven Pero no me importa Así Como está casi lo apelé yo con calcón Se llama Grevin Muchas gracias a un guión Adiós No te veo Como está Te veo Oh ¿Es el guión? O Buena es el guión Adiós El es Anyee aqui A ver si lo conocemos, hola Estamos jugando aquí con ellos. Y tienes que aterrizar el avión. Esto es nuevo. Esta parte es nueva y no la había visto. Omar. Notre Dame. Sofía. Miren, chiquis. Esta es la figura que usaron con el chiquis. Yo lo sé. Ay, miren cómo hicieron el chiquis. Miren cómo hicieron al bebé. Me están escaneando ellas ahorita. Vamos a ver la parte número 2. Escoge el color de tu piel. El señor dice que vayamos para acá. Me da miedo este chiquis. Es que no le salió muy bien. Ay, no la vi. Y ahora aquí, ¿no? ¿Qué ropa quieres? Ahorita te va a cargar. Espérate. Este, ¿no? Sí, ese. Mira, vas a estar ahí en el museo. Ay, es que no se ve muy bien. Ahí está, Sofía. ¿Ahí no? ¿Era yo? Sí. A ver, quiero ver a tu mamá. ¿Por qué me faltó? ¿Por qué está así? Mira, mira la cámara. Cuando fallaste en la vida. Es que hay una canción que le gusta mucho a Diana. Mira, me veo muy cool. Miren Van Gogh. No, Sofía. ¿Por qué? No. Miren, Picasso. Mira, Juan, soy Picasso. No entiendo. No entiendo. Uh. Cool. Este es el área de las artistas. Ahí está Meryl Streep. Ay. Aquí está el señor de Running Men. Se los voy a enseñar. Ahí está Sayopa. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Sí, aquí está. Y aquí les digo, este es mi favorito de favoritos. Ok. Es que miren sus tapas. Miren el de aquí Miren el de ahí del corazón Miren, aquí tienen a bebé Gigi Aquí está todo el drama coreano Miren, aquí está Hyun Bin De Kim Samson Y ahí está, Emi no Y bueno, la tienda de Recuerdos Venga, vamos a comprarnos algo de Gigi Me voy a comprar las uñas Oh my God, este está súper padre Es el anillo para el teléfono Belsita para aguas ¿Qué es este? Ah, un pin que dice La gente Miren, el GPS del chofer está súper realista Hasta tienen los nombres de algunos negocios Mira, ahí ahorita se va a ver la puerta de ahí Ah, sí, se va a ir por aquí arriba Mira, mira cómo se ve bien padre ahí Mira, mira Miren, miren, miren Está ahí Y está ahí adelante Está ahí Mira, está ahí Y están adelante En la real La ficción ¿Falso? Ay, es que a él no le gusta que lo pongan los videos Que lo pongan los videos Miren Miren este lugar a donde venimos a comer Ya vamos a ir a la tierra del elote pronto Y miren ahí Este es cerca de nuestro barrio anterior Miren, estoy haciendo un timelapse aquí Muy profesional el muchacho ¿Qué tal el hogar? Bob Esponja Bob Esponja Es que las dos se ven Es que ve cómo se te ven los ojos Como si solo fuera así el Ah, sí, como los que salen así de Que tienen su ojito así pintado Sí Ah, sí Ya trajeron nuestra comida, miren Él y yo pedimos cubano Porque es mi hombre, dice Y Jessy pidió una hamburguesa con guacamole Que se ve muy padre con el aguacatito ahí Miren, con pico de gallo Y con él Y ella una hamburguesota Y pues refresquita Aprovecho Miren, con pico de gallo Miren, con pico de gallo